Hey señor, será que me puede regalar una moneda, es que tengo mucha hambre Que moneda ni que nada, en vez de estar pidiéndome dinero lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar Porque de seguro el dinero que yo le puedo dar lo puede agarrar para sus vicios Señor, pero por qué me trata así Oiga señor, será que me puede regalar una monedita para comer por favor Ah, eres tú, no te acuerdas de mí No, no me acuerdo de ti, ¿quién eres tú? ¿Te acuerdas de aquel chico que te pidió una moneda hace algunos años y lo mandaste a trabajar? Ah, ese eras tú Sí, ese soy yo y gracias a Dios trabajé y pude salir adelante Disculpa por lo que te dije aquel día, pero necesito de verdad la monedita para comer, es que tengo mucha hambre ¿Sabes qué? Sí te lo voy a dar, toma Todo esto es mío, muchas gracias Eso es para que aprendas a ser humilde y nunca subestimes a nadie No, 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 no